Hola amigos de Focomarket, hoy queremos que conozcáis el carbón de fibra de coco, denominado cobrasa, y bueno pues es un carbón que es estupendo tanto para uso particular como uso profesional. Las características que tiene este tipo de carbón es que está fabricado con fibra de coco, con lo cual no se utiliza ningún tipo de árbol ni de poda ni de tala para fabricar este carbón y se hace con los sobrantes de coco, entonces es un carbón que nos aporta 7.000 kilocalorías. Lo bueno que tiene aparte de todo este tipo de cosas es que viene briquetado, de tal manera que vienen cuadraditos, como veis prácticamente no mancha y podemos controlar la cantidad de carbón que utilizamos para cada asado. Este tipo de carbón lo podéis encontrar en dos formatos, para uso de hostelería que se vende en formato de 10 kilos, caja de 10 kilos, que vienen en dos paquetitos como este de 5 kilos, o se puede encontrar para uso particular en cajas de 3 kilos que vienen en dos paquetes de kilo y medio. Otra de las propiedades que tiene este tipo de carbón de fibra de coco, el cobrasa, es que al venir en este tipo de envase se puede almacenar perfectamente y no trae prácticamente ningún tipo de residuo ni polvo, ni trae piedras, viene perfectamente todo es carbón y como os he dicho dura tres veces más que cualquier carbón convencional. Ahora si os parece vamos a hacer una prueba de cómo se enciende y de lo sencillo que es utilizarlo. Yo os recomiendo para el encendido de cobrasa que utilicéis este tipo de aparato que es un porta brasas o una chimene de encendido que podéis encontrar tanto de la marca de cobrasa como de algún que otro por ahí fabricante pero yo os recomiendo en concreto este de cobrasa. Y bueno, con este chimene de encendido su encendido es súper sencillo y ahora vamos a hacer una demostración de cómo en prácticamente 10 minutos tenéis encendido y preparan la brasa para cocinar. Bueno, pues como veis es muy sencillo, como voy a enseñar, es muy sencillo el encender cobrasa. Yo utilizo un sistema que es, voy cogiendo los uno por uno, de tal manera, y lo voy colocando alrededor justamente de la base, de tal manera que en esta parte, en esta parte no voy a dejar, voy a dejar que corra, que fluya el oxígeno, de tal manera para que se haga el menor humo posible. Este tipo de carbón de fibra de coco hace muy poquito humo como vais a poder comprobar y aparte tiene otra propiedad que cuando le cae grasa, cuando no es en exceso, no levanta llama, no pasa como en otros carbones. Evidentemente, si cae muchísima grasa, con el tiempo se acabará encendiendo, encendiendo, porque es una combustión, pero por norma general, podéis hacer panceta, chorizos y resiste bastante el no hacer llama. ¿Veis? Una vez que tenemos colocado el carbón en este sistema, yo utilizo utilizar Owi, que es el encendedor este natural de cera y paja, puedes utilizar pastillas, lo que creáis. Yo os aconsejo siempre que sea algún encendedor natural. Con el cobrasa funciona muy bien, todo tipo de encendedor es un carbón que se enciende muy sencillo y que aguanta mucho. Entonces, coloco en la barbacoa los Owi, coloco el portabrasas y directamente encendemos con las cerillas. Como veis, de la manera que he colocado los iniciadores con el círculo rodeando el carbón de cobrasa, pues prácticamente no hace humo ninguno y se va a encender igual. Podríamos llenarlo entero completamente con el carbón, lo llenaríamos entero, pasa que el humo sería más evidente. Entonces, bueno, si lo que queremos es generar el menor humo posible, pues de esta manera, colocándolo de esta manera como os he explicado, es lo mejor. Otra idea que os doy, si tenéis un restaurante y en el restaurante tenéis gas, no necesitáis ningún tipo de iniciador de este tipo. Simplemente colocaríais el carbón directamente en el portabrasa, lo colocáis en la llama del gas y en diez minutos tenéis preparado para, directamente, para cualquier horno de brasa, una parrilla para volcar y empezar a cocinar. Otra de las propiedades que tiene el carbón de fila de coco es que es sinoco. ¿Esto qué significa? Significa que no nos va a aportar ningún tipo de aroma a lo que cocinemos y que cocinemos carne, pescado, no va a aportar nada. A mí lo que me gusta es que haces una base de calor con este carbón y luego si yo quiero a una carne o a un pescado darle un aroma especial, pues utilizo carbón de encina, de quebracho argentino, maderas de aromáticas como esta de Jack Daniel, de gícore, mezquite, le podríamos echar romero o cualquier tipo de hierba aromática para aromatizar. Y el carbón de fila de coco lo bueno que tiene es que nos da calor pero no aporta ningún aroma. ¿Veis? Como sin prácticamente humo se está poniendo ya todo colorito blanco y cuando ya tengamos toda la corona bien preparada, pues volcaremos directamente sobre la barbacoa. ¿Veis amigos? El tono blancusco que ha tomado todo el carbón, que ya está prácticamente todo preparado. Ahora lo que tenemos que hacer es una vez que ya está con este color, lo que hacemos es volcamos directamente las brasas en la barbacoa donde vamos a cocinar y ya se acaba de pasar. Y bueno, pues como os he dicho, para mí este es el mejor carbón de fibra de coco que se vende en el mercado nacional y yo lo recomiendo. Ya sabéis que lo podéis comprar tanto en lacarbonaria.es como en fogomarket.com. ¿Veis amigos como está el carbón de fibra de coco? Está perfecto. Entonces, para esta demostración vamos a hacer este tibón que lo vamos a hacer a la casa en unos minutitos. Bueno amigos, vamos a darle la vuelta, que este ya va cogiendo un colorcito. Bueno amigos, pues el tibón, como es una carne roja de muchísima calidad, no merece la pena pasarlo demasiado. Entonces, bueno, lo vamos a sacar directamente para que luego cada uno, si queremos, luego sacamos un brasero con carbón y cada uno lo pase a su punto. ¿Veis? Esto lo hemos hecho con un carbón de fibra de coco, con el carbón de cobrasa, que tiene una calidad excelente y puedes comprar en lacarbonaria y fogomarket.com.